Che Mildon que vamos a desayunar Que onda perros Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Hoy vamos a ver el partido De Unión y Huracán Partido chivo Partido chivo, partido Que esperemos que gane Unión como siempre Tratamos camino para la cancha Desayunando algo Al paso En el camino, así que bueno Esperemos que sea con un buen resultado Hoy no vamos a llegar a la previa Porque venimos medio jugados de tiempo Con el compadre Así que bueno, vamos derecho a la cancha Y a la salida tomaremos algo tranquilo A ver cuando Amigo Dale, dale, dale Dale, jero, jero, dale Dale, dale, dale Música ¡Suscríbete al canal!